La jugada número 11, Martínez Ranz, de Pesquita Nejas, mis amigos, Horacio Guadarrama de León, el hombre de la pata de plomo, señoras y señores, y con que momento le vamos a hacer los guerros. ¡Garro! ¡Garro, el cabello, el cabello se encuentra! ¡Garro, la perebra! ¡Garro, el cabello m befinto ! ¡El cabello sigue al conmero, el cabello se anda! ¡Hay peligro, hay peligro, fallazo ! ¡Juega ahí, señoras y señores! ¡Ahí están solo de vuelta y vuelta! ¡Pero mejor el ganchito! ¡Y señoras y señores! ¡Se me quiten dejar! ¡Ganchito anda peleando! ¡Ganchito le peleamos a todos! ¡Hay peligro, payasos! 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 ¡El accidente de Libras! ¡Hay peligro, payasos! ¡Estás jugando! ¡Hいく should! ¡Estás jugando a todos! ¡Seguando a todos! ¡Hác Truth! El porco torneo nacional es un mundo mejor que no según. ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Uno! 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 ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡Nos piste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, todos Isabel! ¡Isabel, venga a la segunda tonta! ¡Venga a la segunda tonta! ¡Venga a los corazones! ¡Venga a los corazones! ¡Venga a la segunda tonta! ¡Impresionante, no se volcaría! ¡Y la mascota de Jadisco, bien sentado! ¡Estos son los dos de Tío Martín! ¡Venga!